Llegando a todos los puntos de este planeta, es Jacqueline con su flauta transversa. 625 Llegando a todos los puntos de este planeta. 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 ¿Cómo dijo? ¿Quién dijo? ¿Y? ¿No te acuerdas? De forma muy insultante, grosera, violenta, agresiva. No, no recuerdo. Sí, cómo no. Fue un episodio muy sonado en el medio artístico. Porque ese I se interpretó después como lo que dije. Una respuesta indecente. ¿No fue Lucero? Sí, exacto. Sí, 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 sí. Ella con un gesto que apoyó ese I. ¿Fue cuando lo de sus guardia? Sí, 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 sí. Un episodio que se volvió pesadilla para Lucero y del que no ha podido desligarse porque se lo recuerdan frecuentemente. Tiene muy buena memoria el periodista mexicano y en cuanto sí da oportunidad, ahí va de nuevo a exhibírsele. Es que más bien fue como muy impactante ver una mujer toda dulce, toda tierna, todo el tiempo y de repente se vio tan grosera y tan altanera. ¡Eh! ¡Eh! Les decía. Y que si mi mamá me maneja mi carrera ¡Eh! Pero les gritaban. Y que sí es cierto que están separados, ¿verdad? Sí. Mucho se habló de su divorcio, de su falta de entendimiento. Sí, pero... Y ahora ya resulta que dicen los enterados que se dedican a ese tipo de información, que aunque todavía no hay un divorcio formal, ya no están juntos. No, incluso ahora en Navidad, Mijares se fue solito de vacaciones con los niños y al parecer, según dicen, mientras ellos estaban en Acapulco, creo, no sé en dónde, Lucero andaba en Europa con el empresario. ¡Órale! Pero si no se acuerdan también que eso fue más notorio, porque esto se maneja más discretamente. Pero lo que fue muy ostentoso fue la invitación que hizo su amiga, que se casó con el gobernador. Solita, ¿verdad? Sí. Solamente le mandó a Lucero, no a su esposo. Desde ahí ya es cuando dijeron, ¡sópalas! Ya no andan. Sí, pues fue un acto público muy relevante, ¿no? Sí. Tanto social como políticamente. Y entonces ahí se comprobó que ya las cosas andaban como charamusca. ¿Cuál es la ciudad de las charamuscas, Jacqueline? No sé. ¿No? Charamusca, charamusca, charamusca. Sí, la ciudad de las charamuscas. Por cierto, la charamusca cortada, ¿cuándo es un pedacito? ¿Cómo se llama? Trompada. Sí, trompada. Es un dulce. Que tiene ese nombre, una trompada. Sí, sí. Pero yo me acuerdo que antes se hacían así como chiclosas, y ahora no. Pues es que han perdido calidad. Ya les ponen piloncillo y para de contar. Y antes llevaba una preparación de leche. Leche, sí. Y entonces eso hacía que la charamusca tuviera, y además rellenas. Sí. En mis buenos tiempos, porque ya después dejaron de elaborarse así, tenían, mira, piñón. Había de piñón, hasta se me hizo agua en la boca de acordarme. Entonces yo estaba chiquillo y allá en mi ciudad de origen. Coco, este, nuez, cacahuate. La parte interna estaba rellena de esos productos y la charamusca así, este, corriocita, sabrosa, con un... Ahora se desbarata, se desmorona en tu boca. Ya no sabe tan bueno. Y luego, ¿sabes qué hacían? Como esqueletos con un... Ay, no, esa es una porquería. No, pero con una botella. Esa es una cochinada. Hacían, ¿tú crees? Momias de charamusca. Ay, sí, no, no, no. No, no, eso es deplorable. Eso de que anden creando ese espectáculo grotesco, ofensivo, son seres humanos. Y luego hasta los traen ahí de... ¿Ya supiste cuál es la ciudad de la charamusca? Guanajuato. Sí, exacto. Es el dulce clásico tradicional, aparte de muchos otros, ¿no? Que encuentras ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!